hola hola amigos que tal un saludo para todos los que nos miran y hoy esta tarde estamos trayendo la canción de temita este de sabor a durazno vamos a iniciarlo en la tecla re de esta manera vamos a hacerlo lento para que se entienda espero que sea lo suficientemente lento para que se entienda y bueno iniciamos de esta manera y luego la hace con la guitarra le hace así en el tono del re luego lo hace más delgado así y le vuelve a hacer lo mismo en re y lo mismo amigos se repite lo mismo de las dos maneras grave y agudo es solamente así ahí les dejo la idea amigos y disculpen mi tecnología que siempre como digo es un poquito difícil grabar con esto al mismo tiempo estar tocando esperemos que pronto mejore todo eso y bueno amigos comparten el vídeo por favor comentenme allí este que les parece me gustaría saber que les gusta o que no les gusta pueden dejar su opinión allá y reproduzcan el vídeo cuantas veces sea necesario para que para que lo aprendan y siganle echando ganas a todo lo que hagan amigos están aprendiendo guitarra teclado echarle muchísimas ganas solo ensayando es que se puede lograr avanzar verdad en este hermoso arte de tocar el teclado y nosotros estamos en este hermoso y nosotros estamos en este hermoso y nosotros estamos en esto también así que les mando un gran saludo más adelante estaré subiendo el mambo porque tenemos lo que hace la parte de la guitarra le hace un solo pero eso estaremos explicándolo paso a paso en el próximo vídeo y vamos a ver que sea lo más breve posible así que les mando un saludote donde quiera que se encuentren nuevamente bendiciones para sus vidas y que se la sigan pasando muy bien donde se encuentren nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y y y y